El poder del compromiso La vida es un camino lleno de pruebas y desafíos, pero aquellos que se comprometen con sus sueños y metas son quienes logran el éxito. Hay una fuerza poderosa que se desata cuando tomamos la decisión de comprometernos con algo, y esa fuerza es la mano de Dios guiándonos en cada paso. Reflexión sobre el compromiso y Dios Dios nos ha dado el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, pero también nos ha provisto de sabiduría y discernimiento para elegir correctamente. La Biblia dice en Proverbios 16.3 Encomienda a Dios tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Al comprometernos con algo, estamos poniendo nuestra confianza en Dios y permitiendo que Él nos guíe. La importancia del compromiso en el éxito El éxito no se trata solo de alcanzar metas materiales, sino también de crecimiento personal, espiritual y emocional. El compromiso es la clave para transformar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. Al comprometernos con nuestras metas, estamos diciendo sí a la vida, al cambio y al crecimiento. Al final, esto nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor y gracia. El compromiso es la fuerza que nos impulsa a perseverar incluso en los momentos más difíciles. Es el motor que nos mantiene en movimiento a pesar de los obstáculos y contratiempos. En la Torá, se nos enseña en Deuteronomio 31.6 Al comprometernos y perseverar, Dios nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante. El compromiso como acto de fe El compromiso es también un acto de fe. Al comprometernos con algo, estamos mostrando nuestra confianza en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que nos guiará hacia el éxito. Mateo 17.20 nos dice Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada te será imposible. Cuando nos comprometemos, estamos ejerciendo nuestra fe y permitiendo que Dios obre milagros en nuestras vidas. Compromiso y amor propio El compromiso es también una forma de amor propio. Al comprometernos con nuestras mentes y sueños, estamos diciéndonos a nosotros mismos que somos merecedores de éxito y felicidad. Además, al hacerlo, estamos abriendo las puertas para que Dios entre en nuestras vidas y nos bendiga con su amor incondicional. Historia motivacional El compromiso de Ana Ana era una joven que soñaba con ser escritora. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Ana se comprometió con su sueño y trabajó incansablemente para lograrlo. Cada día, dedicaba tiempo a escribir y perfeccionar su arte. No permitía que las dudas o el miedo la frenaran. Ana confiaba en que Dios la guiaba en su camino hacia el éxito. Un día, tras años de esfuerzo y compromiso, Ana recibió la llamada de una importante editorial interesada en publicar su libro. El éxito finalmente había llegado. Pero no fue solo el resultado de su trabajo duro. Fue también la recompensa de su compromiso y fe en Dios. El compromiso como semilla del éxito Al igual que Ana, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar el éxito en nuestras vidas. El compromiso es la semilla que debemos plantar para que crezcan nuestros sueños y metas. Al comprometernos y confiar en Dios, permitimos que Él trabaje en nuestras vidas y nos ayude a lograr lo que parecía imposible. Conclusión El compromiso es la fórmula secreta para alcanzar el éxito en la vida. Al comprometernos con nuestros sueños y metas, estamos invitando a Dios a trabajar en nuestras vidas y guiarnos hacia un futuro lleno de bendiciones y prosperidad. No permitas que el miedo o las dudas te detengan. Comprométete hoy con tus sueños y deja que Dios te muestre el camino hacia el éxito. Yo soy de Dios. Amén. Amén. No permitas que elинки ascien.